Mi nombre es Claudia Mirena Giraldo Gómez, mi nombre es Diana Carolina Aristizábal Ramírez, mi nombre es Silena Gómez, en este momento hago parte de Tejipaz por un diplomado que estamos realizando en soberanía y seguridad alimentaria en el municipio de Granada en alianza con la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Aparte soy madre usuaria de programas del municipio que incluyen la alimentación de los niños y las niñas. He hecho parte de la asociación Tejipaz y he estado muy cercana con el proceso de seguridad alimentaria y procesos ambientales y sociales. Soy la directora general de Tejipaz y quiero compartir la experiencia de las compradas públicas que tuvimos la oportunidad el año pasado con un convenio de cooperación, convenio de asociación, convenio solidario con el municipio de Granada, donde fue una experiencia que nos ayudó a lo que nunca se le ha comprado al campesino los productos para un programa de alimentación escolar. Esto es un impacto muy grande y muy significativo porque parte de Granada ha sido constructor de estas propuestas desde el año, yo digo que desde siempre, pero con mayor fuerza desde el 2012-2015, donde había una experiencia donde su comunal reciba los recursos, la Junta de Educación Comunal en cada vereda compraban los productos y así se alimentaba el restante escolar. Ya por unas normas no fue posible y ya en el periodo 2015 se dio la oportunidad de que una asociación de acá del municipio pudiera generar esta oportunidad de comprarlos a los campesinos y entregarla. Y es muy gratificante saber que se pudo llegar a estas compras públicas en un momento tan crucial pues que como fuente la pandemia y que el municipio de Granada pues este proyecto lo está aportando a los campesinos y también a los usuarios de programas del municipio, especialmente pues a la población de niños y niñas que se hacía vulnerable en estos momentos. Se mostró muy favorable por motivos de que Tejipaz, a pesar del reto en el que estábamos o que estábamos en pandemia, logró proporcionar paquetes completos a base a las necesidades de los niños, porque además de eso tengo niños que reciban esos paquetes y en los cuales cumplían con esa seguridad de que podían obtener un desayuno, que podían tener esos alimentos que hacen parte de la canasta familiar que son necesarios para ellos. En estos momentos la oportunidad que se puede generar es que sea en un convenio de asociación donde todos aportamos porque si bien el restaurante escolar se concibió un apoyo a las familias para que los niños puedan tener una alimentación adecuada en sus aulas de clase, entonces en estos momentos se ha vuelto es como un tema comercial donde lo que importa es entregar cualquier producto como es el caso sin mirar la nutrición, por ejemplo, en estos momentos se están entregando y ya podrán compartir más las personas que están viviendo eso, por ejemplo, en un desayuno, en un refrigerio, puros dulces, puros azúcares, por ejemplo, los procesados que son muy dañinos o, por ejemplo, que ya se han demostrado que esas azucaritas no tienen valor de nutrición, a veces van los daños que ocasionan a los niños que la nutrición que tienen y sin embargo son los que están entregando puras azúcares, o sea, puros dulces en una alimentación donde debería ser balanceada. Bueno, los beneficios han sido muy, muy, muy enriquecedores y pasa y sucede que mejora los procesos, mejora los procesos en nuestra comunidad, ya que, por ejemplo, la economía local se estaba moviendo y que, por ejemplo, motivaba a que los campesinos, la gente pudiera sembrar su frijol, pudiera cultivar su panela y que, por ejemplo, todo esto fuera orgánico, que, por ejemplo, nuestros niños recibieran unos paquetes de calidad. Además, el desarrollo social que se vio en tiempos de pandemia fue muy impactante porque la gente se veía tan motivada trayendo sus productos y saber que los productos que les iban a entregar al PAE eran de nuestro municipio, que es un 90% agricultura. Pienso que deberían de, las entidades encargadas de visitar esos productos, pienso que deberían de pensar, visualizar nuestros municipios, de que ellos mismos se encarguen de hacer las compras locales. ¿Para qué? Para fortalecer la economía local, para fortalecer y empoderarnos de la seguridad alimentaria. Pasa y sucede que una de las desventajas que tuvo el PAE este año es que no pensaron en eso. Pensaron que, que con un refrigerio, pensaron que con unos productos importados iban a solventar, sí, tal vez un momento de hambre, pero no iban a solventar una seguridad. Ok, pasa y sucede que no ven las necesidades que están teniendo nuestros niños. Hay niños que están saliendo desde las 7 de la mañana para clase y, por ejemplo, de haber familias que no tengan que echarles nada, por ejemplo, un desayunito o algo y de llegar, por ejemplo, a la escuela y tenerlo todo un tiempo hasta las 3 de la tarde y solamente les ofrezcan un lácteo, un panificado y una fruta que no, en ese momento, no es fruta de cosecha de nuestro municipio. A uno les llega a decir las entidades responsables en qué están pesando, cómo están, cómo actan todo eso para ver si nuestros niños están teniendo una seguridad alimentaria, unos balances nutricionales aceptables. La recomendación mía es que apoyen esas asociaciones, que apoyen todo ese proceso de aquí, municipal, y que, por ejemplo, se le proporcionen esas entidades un pago inmediato. Los beneficios es que cuando compramos los productos en el mismo lugar donde se producen, son frescos, son de buena calidad, los que comercializan o venden los productos como son los campesinos, pues van a decir, son para el restaurante escolar, yo debo llevarlo mejor porque es el alimento que mis hijos se van a beneficiar. Como organización pasamos de tener vinculados al proceso 400 a pasar a 500 y 600 familias participantes en este proceso, beneficiadas en comercializar sus productos, motivación a la siembra, la planificación de siembra, a tener una agroecología, porque, por ejemplo, las familias empezaron a tener sus gallinas para tener los abonos, para sembrar, porque todos sentían la necesidad de alimentar muy sano a los niños y también sin tanto agrotóxico, porque los alimentos que van para los niños, que son nuestra nueva generación. Entonces ese es un beneficio que es invaluable en la parte social, pero que ayuda a la cohesión. Fuera de eso, por ejemplo, el chocolate, el cacao, que las familias producen uno, dos, tres kilos por familia, poder juntar de las 400 familias los 100 o los 200 o los 300 kilos, los 400 kilos y poderlo procesar con otra asociación que es el San Rafael y poder entregar el chocolate al 100% cacao, eso es algo que, por ejemplo, se generó una cultura en nuestro municipio de consumir otra vez el chocolate de la abuela, o sea, volver a tomarse el chocolate bueno. O, por ejemplo, cuando se hizo el cambio de no entregar un atún que viene con ese mercurio, que es muy delicado, que un atún es prácticamente un plato de comida a cambiarse por una canasta de huevos, que sería un huevito para cada niño un día diario, que es mucho más nutricional que en un solo día comer un atún, que es lo que pasa muchas veces cuando se dio ese cambio de la minuta, entonces generó, digamos, un impacto donde las familias pudieron vender todos sus huevos y poder de una vez llevar un huevo fresco campesino a cada niño y donde se hizo una trazabilidad con la Humadata y otras entidades para demostrar que sí era efectivo y que no era un producto que no tuviera los valores nutricionales y la salubridad que se requiere. Entonces el impacto fue, digamos, al 100%. ¿Por qué? Porque se favoreció la permanencia educativa. Estaba con la actitud social en medio de la pandemia, fuera de su articulación de la parte productiva, cuando las familias se comercializaron los productos que a veces no se pudieron comercializar. Y fuera de eso, se sintió a nivel municipal de que la administración y la gestión local estaba apoyando lo que las familias querían y veían necesario para mejorar la alimentación de los niños que es en el tema educativo. Entonces, que sea por medio de convenios, de asociación o cooperación entre las entidades del municipio y las organizaciones productoras, campesinas o, bueno, que se puedan desarrollar. Y desde Tejipaz y desde Claudia me pongo a disposición para asesorar esos procesos que sí son viables. Se han demostrado en el 2015, lo demostramos en medio de pandemia, de que de utilidades, fuera de utilidades. De todo lo que yo hablé, generó utilidades al proceso. ¿Para qué? Para poder generar oportunidades de producción más sostenible.